Jojo Petrosian es un hombre que ha entrado en la élite de los grandes luchadores de la historia del K1 Max que comenzó en el año 2002 con la victoria de Albert Krauss y luego han habido tres luchadores con Jojo Petrosian 4 que han conseguido el triunfo en dos ocasiones Andy Sauber, Boacap por Pramuk y Masato a mi desde luego el que más me ha gustado de siempre ha sido Masato que me parece un hombre completísimo en todos los aspectos y luego Jojo Petrosian que este año y Jojo Petrosian además me parece que tenemos ganador para largo a mi me parece que Jojo Petrosian está un poquito por encima de todos a mi Andy Sauber me parecía espectacular Albert Krauss cuando estaba en su momento era increíble y Boacap por Pramuk, que te voy a decir yo ese Miguel de izquierda solo puede pegar ese hombre a mi me ha gustado siempre Masato porque es muy completo en todos los aspectos y cada uno tenemos nuestros favoritos pero estamos hablando de los máximos exponentes del mundo unas superestrellas y acaba de comenzar el primer asalto y si no estamos hablando de superestrellas mundiales si estamos hablando de estrellas mundiales si en la categoría de super porque no han ganado el K1 Max en ninguna ocasión pero si tenemos aquí a Warren Stivelmans con el calzón rojo tenemos a Jonay Risco con el calzón negro el luchador canario que tiene desde luego hoy un difícil rival con el surafricano Warren Stivelmans ahí bien protegido el surafricano como que bien protege además los ataques de risco y bueno el canario ha venido a por todas si, 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 está serio pero cuidado que esto no comienza que esto es como acaba y Stivelman está ahí colocadito, está serio ya ha cambiado una vez de guardia que es una de las cosas típicas que suele hacer él según el rival o se pone de zurro o se pone de diestro para buscar sus golpes pero un poco lo que te iba a comentar si te fijas en Stivelman es un hombre corto es un hombre cortito parece ser un welter super ligero subidito por la estatura es poco estilo Zambidis si, estilo Zambidis exactamente como busca, como va buscando yo creo que más técnico que Zambidis aunque la pegada de Zambidis ya le gustaría más de uno vaya mula pues ahí tenemos a Warren Stivelman dominando a Joné Risco que tiene un pequeño corte en el pómulo izquierdo no sabemos si es de alguna herida que ya traía al combate o que se le ha producido pero desde luego eso nunca son buenas noticias en cualquier corte sabiendo que en un torneo esperemos que lo sepan restañar bien ahora en la esquina de todas formas las manos que está mandando de zurdo abajo que son de manual, de zurdo le están haciendo demasiado daño bueno pues mire, ya de momento llaman al médico para vigilar ese corte no, no aparece en el pómulo y no parece que sea grave ahí está el médico muy bien dándole hasta la vaselina al médico sí, sí estamos evolucionando sí, sí, sí si le pasa algo le hace el boca a boca no, bueno, eso ya no no, vamos, pero vamos aquí está el médico lo que dice estábamos evolucionando porque se encarga él de los primeros auxilios cuando normalmente correspondería a la esquina pero bueno, ya no solo observa la lesión si es grave sino que también toma las medidas oportunas de aquí a nada le da hasta la adrenalina oh, muy bien Stieberman muy bien muy en su sitio ha aguantado el primer temporal de Risco en el momento que se ha colocado bueno, Risco muy bravo muy bien Canario muy bien sabe que tiene enfrente un rival muy complicado quizás no se debería quedar en las cuerdas John Ed, Risco el problema de este tipo de aceleraciones es que uno parece estar más acostumbrado a ese tipo de aceleraciones que otro entonces luego como dicen en el viene el perico del de los palotes, ¿no? sí ahí le ha llegado está metiendo la mano muy seria a Stieberman sí está muy apoyado muy colocado pues es lo que dice el Jero que quizás Warren Stieberman en vez de 70 kilos pues podría estar peleando en 64 o 65, ¿no? casi, ¿no? tres o cuatro kilos vaya, vaya juzga al hígado que le ha metido Warren Stieberman Stieberman es fortísimo sí está claro y se ha llevado este primer asalto por la constancia la presión y los mejores golpes, ¿no? vamos a ver ahora la repetición de ese de ese golpe que ha provocado la brecha a ver si lo podemos ver bien sí parece que ahí en uno de esos sí, en el intercambio ahí ahora le mete la mano abajo y luego sube con el crochet yo creo que más le ha abierto ese crochet de derecha ahí mete la mano muy muy seria a Stieberman ¿no? pero vamos yo creo que este corte ha sido de un golpe más o menos, claro las manos que tira aquí el amigo sudáfricano donde hace pupa sí, yo creo que sí tiene pinta bueno, el caso es que parece que el corte no va más que Jonay Risco se encuentra en perfectas condiciones y comienza el segundo round sí han tocado dos veces la campana para que sepamos que era el segundo, ¿no? claro se le ha ido la mano al al de la campana bueno ahí vamos a las campanadas estos serán los cuartos yo creo no las daría esto igual que Pilar Rubio está claro está claro bueno, pues ahí tirando Warren Stieberman viene ahí Jonay Risco respondiendo la verdad que Jonay Risco tiene unos principios de round muy buenos muy buenos muy explosivos pero es que Stieberman es que ni se inmuta no y luego en las cuerdas te mete Stieberman cuatro manos y de las cuatro te llega en cinco ocasiones te mete cuatro rectos te tira abajo y además te coloca todas ese es el problema ahí tirando la rodilla bien Stieberman muy bien muy bien muy bien no se le puede decir nada no, para nada Risco de estar Jim de requejo allí el canario pues ahora ya ahora es cuando empieza un poquito ya a abrir la boca empieza ya empieza un poco a sentir más los golpes míralo es un poco tiene un minuto muy explosivo muy bueno técnicamente me parece de lo mejor Jonay Risco o sea cosa que va muy bien muy bien colocado combinando puño-pierna si se lía a tirar esas pataditas al final se va a agotar de verdad y ataca con todo además Stieberman le ha hecho daño no sé si en la pierna o abajo yo creo que con el low kick sí, sí la pierna derecha la pierna trasera sí, sí la está arrastrando si te das cuenta Jero ya le ha hecho daño aquí antes con un low kick y ahora le está volviendo a tocar y la pierna la está arrastrando pues como se dé cuenta Stieberman no le va a dejar y le busca como le busca el hígado bueno también muy bien Risco también el canario desde luego magnífico está haciendo una pelea a tu luchador superior en principio porque lo está demostrando pero desde luego Risco le está demostrando a Stieberman que no se despiste que no se despiste que le puede dar un susto puede ser superior puede ser superior en experiencia incluso en fortaleza pero técnicamente hablando Johnny Risco es superior las cosas como son para que el otro sabe sabe colocarse de zurdo sabe buscar los golpes abajo bien, muy bien muy buen asalto de lo mejorcito que hemos visto muy buen asalto sí señor esos golpes en las esquinas yo creo que quizás hayan influido en la decisión de los jueces pero bueno los golpes han sido mucho más contundentes los que han llegado pero ahí es donde le ha hecho daño con el low y atrás bueno último asalto interesante pues ya preparado todo para el tercer asalto vamos a ver el canario Risco que tiene que quedarlo todo en este último round si quiere recuperar posibilidades Warren Stiebelmans que se inmuta en estos primeros instantes iba como busca el hígado permanentemente y con el low kick de izquierda la pierna derecha la pierna trasera de de John I. Risco parece un poquito más cansado John I. Risco en este round pero bueno la verdad que sigue sacando muy bien bueno ahí le busca no se tiene que quedar en las cuerdas porque le entran muy bien las manos a Stiebelmans tiene que intentar evitar lo máximo posible las cuerdas además que que John I. Risco es un hombre que le gusta el recorrido para sus buenos detalles técnicos y quedarse en las cuerdas yo creo que no es lo más aconsejable ¿no Jero? no para nada menos con un tío lo que está buscando es cerrarte ¿no? pero de todas formas también John I. Risco en este round está agotadillo aunque sigue sacando le duele la pierna sí, la pierna la tiene maltrecha y sabemos que con una pierna tocada es muy complicado tener opciones pero bien, bien muy bien muy bien muy buen round también buen combate ahí sigue ahí sigue hacia abajo le mete la rodilla muy bien ahora el gancho de izquierda y buscando con la rodilla la zona hepática de Risco intentando corta distancia está bien para evitar el recorrido de la mano de Steven Mann que están haciendo muy bien en la esquina Steven Mann te puede fundir te mete abajo unos palos tremendos y luego te remata con el low kick sobre todo la pierna maltrecha de Risco está roto Jonai está pasando mal son combates durísimos muy duros pero mira un campeón muy bien que buena imagen la que está dando el canario Jonai Risco ante un hombre superior de experiencia como mínimo luego también le vemos con hechuras de gente que se ha abragado con gente de mucho nivel y hombre la victoria si es de Warren Steven Mann pero Risco desde luego magnífico magnífico Jonai Risco ha luchado hasta el final además dejando una muy buena imagen Jonai ha hecho un peleón hoy dicen que hay derrotas que valen por 5 victorias ¿no? pues creo que esta es una de estas porque ha demostrado que puede estar cara a cara pero está claro que la experiencia de Steven Mann pues se ha hecho notar buscando los golpes más contundentes los golpes más claros ahí le vemos en la esquina como le busca ahí es donde ha aprovechado Steven Mann y bueno como manda el reglamento los dos luchadores sin desprenderse de los guantes descansando en el minuto reglamentario por si acaso hubiera un asalto extra aunque me temo Jero que no lo va a ver yo creo que no yo creo que no para mi ha ganado claramente Steven Mann bueno pues ahí ya tenemos en un gran combate dentro de un combate disfrutado y de manera igualada ¿no? si 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 por supuesto bueno bueno por la victoria para Warren Steven Mann el triunfo para el surafricano un gran combate Emilio muy bueno combate muy bueno el combate Jonay Risco un hombre a tener muy en cuenta ha tenido un rival difícil por supuesto Warren Steven Mann podríamos decir que viene de otra liga Jero Warren Steven Mann viene de otra liga y Risco lo que sí está claro creo que puede llegar a estar en esa liga y quedan las semifinales y la gran final sería demasiada emoción ya para hoy así que lo vamos a aplazar para el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Marca TV esperamos a todos los aficionados para ver el desenlace las grandes semifinales la gran final y para conocer al gran campeón del torneo K1 Max muchas gracias a todos buenas noches y hasta la próxima amigos y hasta la próxima